Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es una auténtica locura lo que está pasando en este final de mercado. Atención a esta noticia bomba de última hora. El Barcelona ya está a punto de cerrar la venta de tres jugadores. Tres jugadores que están a punto de abandonar el FC Barcelona. Y todo esto para cerrar un fichajazo a última hora. Ahora, esos tres jugadores que van a abandonar el FC Barcelona en breve, entre hoy o mañana, son Emerson Royal. Por cierto, no estoy de acuerdo en la venta de Emerson Royal. Pues todo indica que Emerson Royal va a fichar por el Tottenham a cambio de unos 30 millones de euros. El segundo jugador que va a abandonar el FC Barcelona es Ilaich Moriba, que va a fichar por el Leipzig alemán. Por una cifra que rondaría los 25 millones de euros. Ya son 55 millones de euros en la hucha. Y el último jugador que va a abandonar el FC Barcelona en breve es el delantero Rey Manage, que puede jugar en el Mallorca la próxima temporada, a cambio de una cifra que ronda los 15 millones de euros. Y ya son unos 70 millones de euros. Y ahora viene lo bueno. Esos 70 millones que puede ingresar Barcelona entre hoy y mañana, obviamente no lo va a gastar todo. Es decir, que esos 70 millones, parte de ese dinero lo va a utilizar para fichar o un centrocampista top físico, que podría ser el jugador portugués Renato Sánchez, o en un lateral que tiene recorrido. Es decir, un lateral que puede ejercer como lateral y también como carrilero, que puede ser Bellerín. Yo estoy más en fichar, en este caso, a Renato Sánchez. El centrocampista de Barcelona necesita urgentemente un pulmón en el centro del campo. Y para mí, el jugador hedonio es Renato Sánchez. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. See you all.